¡Suscríbete al canal! La historia realmente me dejó impactado, creo que es una de las mejores historias en este manga y es por eso que me decidí a traerlo como el primer video de One Piece al canal. Y bueno, como ya les dije, al ser el primer video me gustaría conocer su opinión, apoyen este video si es que les gustaría seguir teniendo contenido de One Piece, análisis, teorías, reviews, no lo sé, solo apoyen el video y tendremos más. Y ahora sí, sin perder más el tiempo, comencemos de una vez. Y como ya había dicho, os relataremos la historia de Kozuki Oden. Oden nació en la capital de las flores, en el país de Wano, hace 59 años, siendo el hijo del shogun Kozuki Tsukiyaki. Desde muy pequeño, Oden demostró ser alguien que se metía en problemas fácilmente cazando animales desde los 2 años. A partir de los 6 años, comenzó a frecuentar el barrio rojo de la ciudad y a emborracharse a los 8. A los 9 comenzó a meterse en problemas con los Yakuza, prohibiéndole estos la entrada a sus establecimientos. Debido a esto, Oden quemó dichos negocios y los atacó, siendo capturado por ello a los 10, tras casi matar a uno de ellos. Debido a su captura, fue enviado a trabajos forzosos donde consiguió convertirse en el líder de todos los encerrados allí. Tras ser liberado, Oden intentó salvar a la capital de la sequía que estaba sufriendo, recolocando el caudal del río solo para inundar la ciudad sin querer. Por lo que fue capturado nuevamente, ya a los 15 convenció a varias mujeres para abandonar a sus maridos y formar parte de su aren. Enfureciendo a todos los esposos quienes lo atacaron y este evento fue conocido como la revuelta del aren. La verdad es que todo un crack este Oden. Y bueno, continuando con sus hazañas, debido a todo lo ocurrido en su vida hace 41 años, Oden era visto en la capital como un paria de la sociedad y un excéntrico por sus intentos constantes de salir del país de Wano. Luego de comer a Oden sobre una pira funeraria, en mitad de un funeral avistó el ataque de un jabalí gigante. Al mismo tiempo conoció a Kinemon y a Denjiro, decidiendo que derrotaría a dicho jabalí. Oden entonces le quitó la cría del jabalí a Kinemon, quien la había obtenido de maneras un poco fraudulentas, para así atraer al enorme jabalí derrotándolo con un solo ataque. Pero aún después de haber derrotado al jabalí, él se quedó con toda la culpa respecto a lo sucedido. Y luego de que acabara todo, recibió la carta de su padre en el que lo desheredaba y lo exiliaba de la capital. Bastante feliz por oírlo, se fue de ahí junto con sus dos fieles seguidores, que ahora eran Kinemon y Denjiro. Sin saber a dónde ir, se quedó un tiempo en la casa de Shimotsuki Yasui, donde conoció a un muy joven Kurosumi Orochi, quien después se convertiría en el actual Shogun de Wano, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Luego de permanecer un tiempo en Hakumai, Oden decidió viajar por todo el país de Wano, conociendo por el camino a Iso, Kikunoho, Kanjuro y Raizo, los cuales también comenzaron a seguirle. Eventualmente, mientras estaba en Kibi, Oden se adentró solo en Kuri, que era la región sin ley de Wano. Y se enfrentó al criminal más peligroso de Kuri, llamado Ashura Doji. Y a todos sus subordinados, los derrotó y reunió para llevar la paz a Kuri. Hizo que los residentes trabajaran para construir una aldea para vivir y construyó la granja para Iso para alimentarlos. A Oden se le otorgó el título de Daimyo de Kuri a la edad de 20 años. Y después de que Tsukiyaki se enterara de sus hazañas y luego de ser nombrado Daimyo, decidió que sus seguidores más importantes se convirtieran en sus vasallos. Después de que Orochi dejara de ser serviente de Yasui, Oden le prestó dinero en muchas ocasiones para mantenerlo. Mientras pescaba en la playa de Kuri, Oden descubrió que unos jóvenes, Inuarashi, Nekomamushi y Kawamatsu, estaban siendo discriminados por humanos que los habían encontrado. Oden los rescató y los siguieron de regreso a Kuri, convirtiéndose finalmente en sus vasallos. Hace 30 años, Oden escuchó que su padre había enfermado y visitó la capital de las flores junto a sus vasallos. Allí Oden habló con su padre por última vez. Ese mismo año, Oden escuchó que un barco pirata había llegado a la costa del país y se apresuró a dirigirse allí encontrándose con los piratas Barba Blanca, a los cuales les pidió unirse a su tripulación después de un breve enfrentamiento con el mismísimo Barba Blanca. A pesar de la negativa de Barba Blanca, ante su petición, Oden abandonó Kuri a escondidas dos semanas después para agarrarse al Moby Dick con una cadena, siendo descubierto y encontrado por hizo. Viendo la tremenda determinación de Oden, Barba Blanca decidió darle tres días para demostrar su valor y así poder subir al barco, incumpliendo esta situación horas antes de conseguirlo para salvar a Amatsuki Toki, una mujer perseguida por unos traficantes. Luego de ser salvados por Barba Blanca, ambos se unieron a su banda. Además, Hinoarashi y Nekomamushi, quienes se habían infiltrado en el barco para sorpresa de todos, también se unieron a ella. Durante un tiempo, Oden acompañó a su banda en incontables aventuras para su deleite y felicidad, consiguiendo suficiente renombre como para aparecer en los periódicos y conseguir una recompensa, además de convertirse en el comandante de la segunda división de los Piratas de Barba Blanca. También se casó y tuvo hijos con la misma Toki y debido a las primeras interacciones con la marina y del conocimiento sobre el gobierno mundial, Oden comenzó a pensar sobre la situación de su mismo país, Wano. Hace 26 años, los Piratas Barba Blanca y los Piratas de Roger se enfrentaron fortuitamente en una isla durante tres días, momento en el que Oden conoció a Roger. Luego de la batalla, Roger, Newgate y Oden hablaron sobre los Poneglyph, implorándole Roger a Oden que se uniera a su tripulación debido a que descubrió que Oden era capaz de entenderlos. Dicha conversación cautivó a Oden, quien acabó uniéndose a los Piratas de Roger junto a su familia. Al abordar el barco de Roger con su esposa y sus hijos, descubrió que Hinoarashi y Nekomamushi también lo habían seguido, por lo que igualmente se unieron a la tripulación. La tripulación navegó hacia Mocktown y posteriormente hacia Skypiea, donde Oden grabó un mensaje de Roger en el Poneglyph que se encontraba en la campana dorada de Chandora. Mientras bajaban de las Islas del Cielo, Oden le enseñó atentamente a Momonosuke y Hiyori, quienes eran sus hijos, la vista del mundo desde allí, pidiéndoles que lo recordaran bien y afirmándoles que el mundo era aún más grande de lo que creían. Después de regresar al Mar Azul, la tripulación puso rumbo hacia Water 7. Mientras navegaban, Oden le informó a Roger que Wano tenía un Rwad Poneglyph. Al atracar en la isla, Oden invitó a Cutiflam a unirse a la tripulación, pero este último rechazó la oferta. Desde allí, la tripulación navegó hacia la isla Gyojin, donde Oden leyó los dos Poneglyphs de la isla y aprendió de Neptuno que Poseidón es una sirena. Además, Oden más tarde leería otro Poneglyph después de aventurarse a otra isla. En un momento dado, Toki enfermó, por lo que los piratas Roger la dejaron tanto a ella como a sus hijos en el país de Wano, junto a Nekomamushi e Inuarashi. Antes de partir la tripulación, leyó el contenido del Rwad Poneglyph de Wano y al llegar a Sou, la tripulación encontró el último Rwad Poneglyph, lo que llevó a Oden a descubrir los lazos de su familia con la tribu Mink. Después de ver el símbolo de su clan sobre la piedra. Habiendo dejado Sou, la tripulación descubrió la ubicación de la isla final del Nuevo Mundo y se dirigieron allí. La tripulación encontró el tesoro de Joy Boy y todos se rieron cuando lo vieron, lo que llevó a Roger a nombrar la isla Laoghtail. Debido a lo que encontraron en la isla, Oden descubrió que su país llegó a estar en algún momento conectado con el resto del mundo. Luego de llegar a la última isla de Grand Line, Roger decidió disolver la banda, no sin antes celebrar la fiesta para despedir a Oden. Agradecido de haberse unido a la tripulación, Oden rechazó las ofertas de los miembros de la banda para ayudarlo a abrir las fronteras de Wano y en su lugar buscó hacer realidad su visión con la ayuda de sus vasallos y convertirse en Shogun del país. Luego de la marcha de Roger de la banda, el resto de la tripulación llevó a Oden de vuelta al país de Wano. Y después de despedirse de ellos, Oden se reunió emotivamente con su familia y sus vasallos, vio el estado de Kuri y volvió a su castillo. Informado de lo ocurrido en el país durante su ausencia, sorprendiéndose y enfureciéndose cada vez más al oír que Kurozumi Orochi y los piratas bestias se encontraban gobernando en ese momento. Para también enterarse del ataque a su familia, y así Oden saliera enfurecido de su castillo a gran velocidad para acabar con el nuevo Shogun. Llegando a sus aposentos furiosamente. Orochi le amenazó diciéndole que Kaido le haría pagar si le atacaba, cosa que Oden ignoró por completo. Entonces Oden descubrió que era incapaz de atacarle debido a las habilidades de uno de sus guardaespaldas, oyendo además todo el plan que había ejecutado Orochi con el fin de convertirse en Shogun. Orochi le comentó a Oden que su intención era destruir todo el país como venganza por lo sucedido a la familia Kurozumi, y que estaba secuestrando a cientos de personas para regalárselas a Kaido. Tras enfrentar brevemente por primera vez a Kaido en el palacio, Orochi le prepuso bailar públicamente como disculpa hacia la familia Kurozumi al cambio de salvar a las personas secuestradas. Tras oír esto y viendo las posibles bajas que podrían ocurrir en una futura guerra, Oden aceptó, cargando con todo el peso y la responsabilidad de las vidas de El País de Wano sobre sus hombros. Inmediatamente tras hablar con Orochi, Oden le juró lealtad y comenzó a bailar casi desnudo una vez a la semana en varias ciudades del país. Los habitantes de Wano comenzaron a despreciarlo más y más por su comportamiento deshonroso y humillante. A pesar de las insistencias de sus vasallos, Oden no quiso explicar en ningún momento qué es lo que estaba ocurriendo. Un año después, Orochi le dio a Oden un periódico hablando de la muerte de Gold Roger, haciendo que éste llorara y riera a la vez por ver la forma tan asombrosa en la que murió su antiguo capitán. Hace 20 años, Orochi visitó Kuri exigiéndole a Oden dejarle construir fábricas en la región. Al oír eso y sobre la masacre de la familia Hyogoro, Oden no aguantó más y lloró ante sus vasallos y su familia. Oden decidió atacar definitivamente a Kaido para la felicidad de todos los que lo seguían aún. Tras ello, Oden partió con sus nueve vasallos para así finalmente enfrentar al pirata invasor. Antes de partir, Oden escribió una carta para su esposa donde le pedía que usara sus poderes para ayudar a derrotar a Kaido en el futuro en caso de que él muriera en el intento. Ambas facciones se encontraron en Udon y comenzaron a combatir. Tras reconocer a Shinobu, la cual comenzó a ayudarles y de repeler a decenas de subordinados de Kaido, Oden consiguió realizarle un gran corte al pirata. Inmediatamente tras esto y con una enorme ventaja causada a partir del enorme poder de Oden, apareció un falso Momonosuke pidiéndole ayuda, cosa que aprovechó Kaido para derrotarlo de un único golpe con su kanabo. Tras detener a todos sus enemigos, los piratas bestias encerraron a Oden y sus subordinados, condenándolos a muerte siendo hervidos en tres días. Durante este tiempo, Oden vio por última vez a Toki, a quien le encomendó sus espadas. Tres días después, Oden y sus vasallos estaban a punto de ser ejecutados públicamente, por lo que Oden pidió ser liberado. Tras hablarlo, Kaido accedió a aguantar una hora siendo hervido para que así todos pudieran ser liberados. Terminando la conversación, Oden entró rápidamente a la olla hirviendo y sujetó una tabla en sus espaldas donde sus subordinados subieron y así protegerlos del aceite hirviendo. Mientras todos veían su determinación, Oden comenzó a aguantar dicha ejecución minuto a minuto. Poco después de ello y para sorpresa de todos los presentes, Oden fue capaz de resistir el tiempo acordado dentro del aceite, sin embargo, Orochi no se vio conforme con esto y decidió cambiar el método de ejecución de hervir vivo a fusilamiento en el último minuto. Siendo consciente de la amenaza, Oden lanzó a sus nueve vainas rojas fuera del caldero con sus últimas fuerzas, diciéndoles que hicieran todo lo que sea posible para finalmente abrir el país de Wando al mundo exterior. Tras intercambiar unas palabras con Kaido, este se dispuso a darle un tiro en la cabeza a Oden para así terminar con su sufrimiento. Finalmente, el cuerpo de Oden cayó al aceite y el samurái murió mostrando una amplia sonrisa. Terminando con la épica frase de que el Oden entre más se hierve es mejor. La muerte de Oden fue profundamente llorada en todo el país y su noble reputación se restableció por completo entre los que ya no confiaban en él, lo que provocó que miles de personas tomaran sus armas y se prepararan para rebelarse contra el régimen de Orochi y los piratas bestias. Su muerte de forma tan increíble fue transmitida y recordada a través de los años siendo conocida como la hora legendaria. Tras la ejecución de Oden, Kaido atacó al resto de su familia y sus vasallos quemando el castillo de Oden para así tratar de acabar con todos sus herederos e impedir que la familia Kozuki cumpliera los deseos finales de Oden, un intento que finalmente fue frustrado por su esposa quien envió a Momonosuke y el resto de sus vasallos restantes 20 años en el futuro con el poder de su fruta Toki Toki. Con Kaido y su tripulación ocupando el país de Wano y con Kurosumi Orochi siendo ahora el shogun de Wano, ambos hicieron todo lo posible para deshacer el trabajo de Oden dentro del país, con Orochi y sus seguidores destruyendo la reputación de Oden y de toda la familia Kozuki. Bajo el liderazgo de Jack una de las calamidades, tomando el control de Kuri y todos sus recursos. Su sueño de abrir Wano al resto del mundo ahora reside en su hijo Momonosuke, así como en sus vasallos ya que planeaban reclutar aliados dentro y fuera del país para derrocar a Kurosumi Orochi y su aliado Kaido. Una tumba simple en un poste de madera que lleva su nombre fue hecha para él en las ruinas del antiguo castillo que estaba al lado de las tumbas de su hijo y vasallos, que aparentemente se presumen como fallecidos por los nativos de Wano. Y así esta blianza formada por todo este grupo de compañeros se decide a continuar con la ideología que alguna vez Oden le dejó a sus nueve vainas rojas y al país de Wano completo. Por lo cual el objetivo principal de este arco es conseguir el sueño de Oden y finalmente saber un poco más sobre el objetivo y la importancia de Wano en el mundo de One Piece. La verdad es que esta historia es simplemente espectacular, todo un guerrero y un personaje que debe resaltarse tal vez alguna vez cometió errores, pero aún así creo que llevó una vida realmente completa, siempre buscando sus objetivos y protegiendo a los suyos hasta el final. Realmente Oden simplemente un enorme personaje. Y bueno así es como terminamos básicamente la historia de Oden, no sé qué les haya parecido en la narración, la verdad es que es a grandes rasgos ya que la verdad abarca muchísimos capítulos, pero espero que les haya gustado, no olviden dejar su like si les gustó el video, suscribirse si no lo están, además de comentarme si les gustaría seguir viendo videos de One Piece próximamente. Y bueno ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.